Solo es cuestión de tiempo para que Sofía Castro esté nuevamente en el altar, pero ahora de manera religiosa, acompañada de su padre, José Alberto Castro, ya que fue Angélica Rivera la que la entregó durante el casamiento civil. Pero en la espera del día, ella sigue despidiéndose de la soltería. Por cierto, si quieres ver la boda civil, aquí dale click para ver el siguiente video. Con otra despedida de soltera, ella festejó en Cartagena, Colombia, su próximo casamiento. Al lado de seres queridos que la acompañaron y sacaron la casa por la ventana en una celebración que duró más de una noche. Fue la propia actriz quien dio a conocer una serie de imágenes del evento en su Instagram oficial. Así se le puede apreciar portando un vestido blanco con un velo, mientras sus acompañantes usan atuendos en color negro. La fiesta se veía súper exclusiva y entre sus invitados estaban Ana Becoa, Gemma Garoa, Jessica España, Gina Gaspar, Alberto Arana, Emanuel Chapa y Mavi Navarro. Y las hermanas de la novia, Fernanda y Regina. La fiesta no se limitó a una sola noche. Hubo múltiples salidas nocturnas donde el grupo disfrutó de la vibrante vida nocturna de Cartagena. En otras fotos, se les ve a todos en un bar muy sonrientes y disfrutando del espacio. También se puede apreciar a algunos invitados en una alberca vistiendo playeras rosas con letras blancas. Posteriormente, fueron a disfrutar de un club nocturno donde la famosa aprovechó para mostrar sus dotes como bailarina al moverse al ritmo de la salsa. A Sofía Castro le encanta festejar y es que ya había tenido una despedida de soltera en la Ciudad de México y esta la compartió con su prometido Pablo Bernot. Entre los asistentes destacaron varias personalidades del mundo del espectáculo. Amigos cercanos de Sofía y Pablo, figuras como Mariana Cehuane, Gemma Garoa, Cintia Paricio, Federico Ayos, Emanuel Palomares, Alberto Arana, Adrián Di Monte, Heidi Huffman y Telma Madrigal estuvieron ahí presentes. Pero tiempo antes, la actriz ya había organizado un viaje con sus amigas a Bacalar Quintana Roo con el mismo objetivo, festejar su despedida de soltera. ¿Qué opinas de las fiestas de Sofía Castro? Si así fueron las despedidas, no nos imaginamos la muy próxima boda. Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. Gracias. Gracias.